Hoy hablaremos de una película llena de adrenalina, una verdadera experiencia cinematográfica. Hoy hablaremos de Mad Max Fury Road. Había pasado 30 años después de la última entrega de Mad Max y el mundo era totalmente distinto. El cine había cambiado, pero lo más importante, las películas de Mad Max eran de bajo presupuesto. Pero esta vez dejarían de ser un proyecto pequeño para pasar a ser una gran producción. Gracias al mayor presupuesto, en esta cuarta entrega pudieron hacer todo en una escala mayor, darle personalidad a todo el mundo. Buscar representar ese desgaste del paso del tiempo, pero a su vez ser fieles a lo que se había hecho antes. Traer todo este mundo de Mad Max este siglo XXI y sobre todo traer también a Furiosa. Este último siendo lo principal para esta película. Charlize Theron sería la elegida para traer este personaje a la realidad. Y curiosamente en todos los artes conceptuales el personaje tenía pelo. Mientras todas las pruebas pasaban, la actriz se sentía bastante tonta con su cabello. Así que en un momento, optó por raparse la cabeza. Ella sabía que eso le daría personalidad a su personaje. Y además usaría una manga verde, pues su personaje no tendría antebrazo. Ella tuvo dos brazos, uno hecho con partes de metal que era pesado. Y otro mucho más ligero para escenas de acción. Y con esto, Furiosa ya estaba lista para iniciar filmaciones. Mad Max cambiaría de cara, ya que Mel Gibson dejaría el papel para ahora ser interpretado por Tom Hardy. Curiosamente Tom Hardy tenía 38 años y Mel Gibson la última vez que interpretó al papel tenía 29 años. Esto no es un dato relevante, pero simplemente podríamos hablar de que ahora Mad Max es un poco más maduro. Todos los actores se prepararon, ya que el director buscaba verle su rostro en muchas escenas de acción y hacer los menos cortes posibles. Y por ejemplo, la cadena que lo detiene junto con su máscara son muy flexibles, no se nota que son falsas. Claro que no se nota y dan el pego de ser real, pero es totalmente falso. Medidas de seguridad para proteger a los actores. Tom Hardy estuvo muy involucrado en todo el proceso de coreografía y él preguntaba mucho por su personaje. Saber todo de él, ya que si no hablaba, todo lo que iba a rodar, todo lo que iba a decir iba a ser a través de su lenguaje corporal. Cada golpe que daba, cada cosa que hacía, le preguntaba a Richard Notton, el coordinador. Para nadie era sencillo estar ahí, las cinco princesas estaban demasiado descubiertas en un desierto que estaba helado. Además que el polvo se metía en sus ojos y en otros lugares que les hacía difícil actuar. Sin embargo, ellas lo dieron todo y estaban todo el tiempo juntas, ya que debían de conocerse perfectamente. Mostrar una verdadera hermandad. Todo estaba tan personalizado que hasta lo que usaban entre las piernas, todas las princesas, estaba personalizado. De hecho, todas las actrices dijeron que odiaban usar esa cosa. De hecho, había un tipo que llevaba música de Bob Marley en medio del desierto que vendía helado. Y Tom Hardy le compró todo lo que tenía, siendo uno de los mejores días. Uno de los trajes más importantes era el villano de la película, Inmorten Joe. El cual requiere transformar por completo al actor, ya que tiene prostéticos en todo su cuerpo que demuestran todas sus enfermedades. Incluso en su cabina tenía un tanque de oxígeno para demostrar que de verdad estaba enfermo. Por eso era tan importante que su traje llevara músculos para lucir más fuerte de lo que era en realidad. Ya que su salud, como estaba, era una persona muy frágil. Pero el diseño es perfecto, luce imponente y hasta logra causar algo de miedo. George Miller, el director, está en contra de que un futuro posapocalíptico deba de ser un basurero. Él quería que hubiera una idea estética de aquel mundo, buscando cierta libertad para que los artistas pudieran expresarse. Tener grabados en muchos lados y detalles a partir de cosas comunes que transforman este mundo en algo más llamativo. Alejándose del típico mundo posapocalíptico. Las lanzas también tienen personalidad, con todo lujo de detalle, todo en este mundo tiene personalidad, por pequeño que sea. Props curiosos y a su vez podríamos decir de mal gusto, pero por el contexto deben de reflejar esa caída en la locura. En este mundo no hay reglas, hay toda la moralidad, está deshecha, no hay tranquilidad, pero si hay un propósito. Sobrevivir. Esta película no tiene un guión escrito per se, pero si toda una gran serie de storyboards que cuentan la película. Se llegaron a tener más de 3500 en la sala, mostrando cada parte de la historia, cada personaje. Por eso demasiados personajes no hablan, no hablan muy poco, ya que no era necesario, ya que estaban contando toda la historia gráficamente. Mostraban qué hacía, qué pensaba cada personaje, cada cosa que le importaba, qué quería proteger o qué quería destruir. Así que tener más diálogos hubiera estropeado todo. Los autos representan poder en ese mundo posapocalíptico. El director quería mostrar diseños alucinantes, manteniendo la idea del desgaste y sobre todo enfocarse en el tuning. Todo hecho para poder manejarse en terrenos sumamente complicados y representar a cada personaje. Una extensión de la pintura de los personajes. Uno de los diseños más impresionantes es el Gigahorse. Y es porque tiene doble de todo. Sería un Cadillac Coupé de Bill del 59 y sería la base del auto, siendo sumamente alto y el trono del villano. Siendo uno de los más singulares y de los cuales más tiempo tomó de realizar, porque está lleno de detalles y de particularidades. Sus llantas no son de autos, sino industriales, a las cuales le crearon un rim para poder colocar dos en cada parte. Y hasta el escape se le agregó el símbolo. De hecho este logo hay demasiados por todo el auto. El Bigfoot debía ser un auto gigante, ya que Nathan Jones, quien lo conducía, medía más de dos metros. Así que necesitaban un auto de ese calibre. Es un Dodge Fargo del 40 que lo transformaron en un Monster Truck. El cual debía poder hacer grandes saltos y para eso estaba diseñado, para resistirlos. La excavadora que está llena de picos y sí, bastante oxidada. Aunque claro, es pintura, pero es la más letal de todo el equipo. También había que divertirse. ¿Quién no quiere escuchar música mientras conduce? Y si es en vivo, mejor. Doof Wagon lleno de amplificadores, tambores en la parte de atrás que llenan de percusión toda la adrenalina. Era un man cada uno que tiene a sus militares, pero aquí tiene otro propósito. ¡Un escenario andante con doble instrumento! Y no era un simple prop, realmente funcionaba y producía sonido, se afinaba de verdad. Quien la tocaba era un verdadero artista y con ella le agregaban ritmo a cada accidente. El Pipo Leader es un M814, hecho con fines militares, pero con una limusina como cabina. Esta lleva doble carga de gasolina para poder llenar los tanques de sus compañeros, incluso en movimiento. El interior resulta impresionante, buscando la mayor personalidad, ya que incluso la palanca de velocidades... ...es muy particular. El Peacemaker es un Hob&Hop Bridgestone o para términos más sencillos, un tanque todoterreno. Capaz de cruzar toda clase de obstáculos sin detenerse, y si ya es un auto para la guerra, ¡ahora lo es más! Pero con una cabina de un Valiant Charger. ¿Saben qué? Haré esto más simple para explicar este coche. ¡Terrenator! El tanque más rápido que ha existido, con tracción 4x4 y dos turbomotores. El coche de Nux es un Chapcoupé del 32 y tiene un V8 de motor y se manejaba sumamente bien. Debía tener gran estabilidad por los giros tan dramáticos que haría y lo lograron. Y todas estas pruebas las hacían con una bolsa de sangre para asegurar que no se iba a caer. Esta vuelta está tan épica que de hecho se las voy a repetir. El Warwick es un tanque, un trailer de carga y sobre todo una bestia imparable. Era extravagante, con múltiples funciones y de las cuales más tiempo tomó de hacer. Era algo vital en la película por el tiempo en el cual aparecería y su importancia en el film. Era un Tatra T815 con fines militares. Su cabina era un Chevy Flatmaster del 47, pero partido a la mitad para luego extenderlo y que entrara más gente. Debía ser resistente y capaz de moverse en entornos sumamente difíciles. Tenían un par de ellos, ya que cada uno tendría funciones distintas. Uno para los actores, otro más ligero, pero lleno de los mismos detalles. Incluso el pedal está diseñado para moverse una vez y dejar que el vehículo vaya a máxima potencia. Este tuning es impresionante en todo sentido. El Ford Falcon XBGT Coupé V8 Interceptor 1973 es demasiado difícil decirlo, así que simplemente le diré el coche de Mad Max. Habían pasado 30 años sin verlo y aquí lo veríamos ser destruido. El auto sería modificado para convertirse en el impresionante. The Razor con la Cap Drop 6. O para más sencillo, el coche de Mad Max tuneado. Todo para encajar con el nuevo estilo que tendrían todos estos autos. Mucho más metalizado en todo aspecto, lleno de armas para atacar a sus enemigos. Y quizá la versión más poderosa que jamás ha tenido este auto, siendo una máquina de destrucción total. Como se ve todo eso junto, realmente impresionante. Toda la escenografía y las siluetas que tienen son extraordinarias en todo aspecto. Van más allá de la misma película. Sabrán que yo no soy fanático de los autos. Si manejo mi camioneta es porque tengo que manejar y porque es más sencillo, pero me desagrada en sobremanera manejar. Pero esto realmente me emociona y quisiera manejar uno. Cada auto, cada moto estaba personalizado de maneras ridículas. Todo tiene personalidad para transformarse en algo parte de este mundo de Mad Max. Y debían de prevalecer. Ya que si los crearon, si de verdad podían manejarse de esa manera, si todo lo que vemos en pantalla es real. Significa que la locura se puede hacer realidad. Se fueron a Navia en África para filmar. Todos estaban preocupados por el polvo del desierto, pero el director dijo que ese polvo era su amigo. Y ese polvo debía de prevalecer. Nadie debía de estar limpio. Había muchas técnicas de filmación para poder seguir a los autos y se aprovechó. Querían tener la cantidad mínima de CGI. Y que la mayor parte de acción pasara en este desierto. En Mad Max 2 había un récord por el hombre que sale volando, el cual se fracturó su pierna en aquel momento. Y podemos verlo en la película. Y ahora ese mismo especialista, que está encargado de las acrobacias de esta película, quería superar su propio récord. Ahora había más tecnología para hacer la escena de un coche girando más veces en todo el cine. Y él decidió hacerla por sí mismo. Son esta clase de cosas que hacen a Mad Max algo especial. Es una película de la vieja escuela, pero aprovechando la tecnología actual. Y uno de esos grandes momentos es ese gran sacrificio que a cualquiera lo llevaría al Valhalla. El Stoll lo sostenía una gran grúa que iba sobre el Warwick con muchos camarógrafos. Demasiada preparación, demasiados intentos para que esta escena saliera bien. Los hombres en los postes, que se mueven como voladores de Papantla, en un inicio se grabarían en Green Screen. Todo el equipo creía que esto era totalmente imposible de hacer, pero fue hecho. La cosa es que contactaron a alguien del Cirque du Soleil, que les arregló el problema bastante fácil. Poner gente arriba de autos, moviéndose con postes, era totalmente posible. Y era algo bastante impresionante. Un poste de 6 metros de altura. Sumamente flexible, pero que soportaba a los actores. Claro, hay peso en cada uno de ellos abajo para poder balancearse. Era un truco sumamente complicado, pero no por la ejecución, sino que si fallaba, alguien saldría herido muy seriamente. Fueron meses de prueba, pero todo salió a la perfección. Eso fue otra voz, pero a veces necesito dobles, amigos. Hacer esto todo el tiempo es bastante cansado. Pero como siempre me quieren escuchar a mí, fueron meses de prueba para asegurarse que fuera lo más seguro posible. Y afortunadamente, ¡todo salió perfecto! Yo me quedo atónito ante tales locuras que hicieron, que salieron absolutamente bien. Otra gran escena es en moto, donde bajarían una cuesta durante 48 metros. Claro que había colchonetas abajo y un cable que le ayudaría a bajar, pero sigue siendo sumamente peligroso. ¿Ya vieron lo alto que está? Mucho motocross en la película, grandes saltos que se prepararon para pasar enfrente del Warwick. Autos volando, estrellándose, explotando cosas, y todo eso estaba pasando enfrente de la cámara. No eran VFX y durante muchas escenas las caras de los actores son genuinas. La gran explosión final fue totalmente real. El vehículo era control remoto, así que la magnitud podía ser lo más grande que quisieran. La vuelta del Warwick fue real. Simplemente el especialista, llamado Lee Adamson, manejaría para girar un poco el vehículo. Después presionar un botón que lanzaría todo el mecanismo para que se volteara. Y lo difícil era realmente saber en qué lugar caer. Y si has visto gente volando en todas estas acrobacias es porque siempre se requiere un sacrificio. Pero es un sacrificio tan digno como cuando echan un chalán a la mezcla. Mentira, estén tranquilos. Simplemente son muñecos de alta calidad. Y el director también se asustó en aquella vuelta, ya que pensó que era el muñeco y era el especialista. Que en ese momento se había desvivido y se asustó de verdad. Afortunadamente, simplemente era el muñeco. ¿O era real? Y ya para la cereza del pastel, era ver como el Dufuagon chocaba con el Warwick. Usaron demasiados VFX en esta película y algo vital era el made painting. Una técnica muy vieja usada en el cine para tener fondos imposibles. Y algo que se hacía desde hace muchísimo tiempo. Antes se hacía con dibujos y ahora todo es digital. Cambiaban los fondos para transformar ese mundo. Sentirse distinto a lo conocido, más surrealista. Borra bancables y demás trucos para que no viéramos nada de cómo se hizo. No delatar los efectos. Ya se incluso componer imágenes juntando dos metrajes en uno. Todo fue real, pero había que transportar esos vehículos a otro fondo. O a los actores al fondo correspondiente. Traer ese escenario que imaginaba el director para traer esos storyboards fielmente a la vida. Aumentar la escala de todo y agregar cosas que eran difíciles de tener en locación. Y era más fácil usar VFX. ¿Recuerdan los muñecos que salían volando? Pues con SIGA y los mejoraron. Les daban reacciones más humanas y hasta agregaban gente en pantalla verde para reemplazarlos. Fueron pequeños o grandes detalles que completaron todo este mundo en algo nuevo. Incluso le ponían la cara de los actores a sus stunts para no dejar ni un cabo suelto. Y algo que me sorprendió es que en una parte borraban sus micrófonos que iban de la oreja a la cara. Y esto no tengo absolutamente idea de para qué era. Si era para recibir indicaciones, obtener sus líneas o para qué propósito los usaban. Ya que no es para nada común que los actores lo usen para una filmación. Así que los efectos visuales más los especiales y una corrección de color lograron traer una obra de arte. Una película llena de emoción y adrenalina que pocas cintas llegan a tener. El toque en esta furia del camino estaría en algo más allá de la filmación y fue el gran soundtrack. John Kexell hizo un trabajo sumamente impresionante. Logró empatar con el film dramático grande. Está en línea con lo clásico y lo actual. Es una rock ópera que no tiene limitantes. Todo esto te debe de llevar a vivir todas las escenas junto a los personajes. Por eso es tan efectivo. Cada personaje tiene su hook para identificarlos, así como mantener cierta humanidad. Si la película ya te cuenta de manera gráfica todo lo que está pasando, el soundtrack haría lo mismo. Una verdadera simbiosis perfecta. La película es un conjunto gigante de grandes piezas que forman algo sumamente redondo que esconde más. Podría parecer simple, pero es demasiado profunda con un mundo muy complejo. Aquí está la prueba de que el cine siempre funciona si se hace de manera sincera. Si hay una historia que contar, porque a tantos años se siente que algo de esto el cine ha perdido. Y ahora lo que nos queda es que ahora el mensaje es más importante que una propuesta interesante. Hablar de Mad Max me produce mucha nostalgia porque fue un año que me marcó. Hice el año donde más cómodo me sentía con estar vivo y fui con mi mejor amigo a ver esta película. Y que por cierto, nos dejaron pasar a ver la película aunque éramos menores de edad. No teníamos edad para verla. Fue la mejor película que nuestros ojos pubertos jamás habían visto. Fue una experiencia totalmente impresionante, totalmente inolvidable. De la cual seguimos hablando hasta el día de hoy. Jesse Charlie de 16 años le hizo un video a Mad Max Fury Road. Usa dobles, de tal manera que apenas usa pantalla verde para las escenas. Y en esos nueve años que han pasado al igual que Mad Max, tuve que reencontrarme de nuevo. Pero ahora me siento más cerca de ese Charlie de 16. Y mi mejor amigo con el cual fui a ver esta película sigue siendo mi mejor amigo. Todo pinta bien. Y sé, excepto una cosa. Y es que ahora no solamente tengo una cosa en común con Mad Max, sino que ahora tampoco ya hay agua. Pero para no terminar el video de manera triste, los mejores momentos de rodaje de Mad Max Fury Road. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. For your love with a cold heart hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness. We're complacent. Adrenaline awakened. I can taste it. We can make an impact. Wherein' them take it. We bleed like a disease. Bring them to their knees. No taste if they're deceived. They just like a wheel. Spread into the streets. It's time to make them bleed. Cause we just want retribution. Let's go light up the darkness. Make true of an empty promise. Flip God into weak and harmless. Take to the streets and turn them to a mosh pit. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Cause we want retribution. Cause we want retribution. Well, amigos, ojalá les haya gustado del video. Dejen like, suscríbanse, únanse como miembros del canal y todo lo demás. Yo los quiero un montón, amigos. Hay videos recomendados apareciendo en este momento. Les recuerdo a todos ustedes que sí son cine. Los quiero un montón, amigos. Gracias por ver. Gracias por ver el video.